¡Buenos días, gente querida! ¿Cómo están, querido Luis, Maquita, Casarín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien. Mucho gusto. Me da mucho gusto verlos, más bien. Oigan, bueno, luego de que hace unos días trascendiera la noticia de que varias celebridades se contagiaron de COVID-19 en Masterchef Celebrity, ayer se confirma la noticia de que Patti Navidad fue hospitalizada, obviamente por complicaciones relacionadas al COVID-19. Fue la madrugada de ayer que una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas pasó por ella a su casa. Y bueno, ayer empezaron a salir muchas noticias por ahí de algunos medios que decían que estaba intubada. Realmente Patti no está intubada, nada más la llevaron al hospital porque presentaba baja oxigenación. Pues sí, para darle tratamiento porque la oxigenación sí era baja, pero no era tan baja como para intubarla. Bueno, tenemos que recordar que Patti Navidad se contagia de COVID y ella publica en su cuenta de Instagram que cómo es posible tener un virus mortal y no tener ningún síntoma. La bajan de Instagram, la bajan de Twitter. Ella pues ya llevaba mucho tiempo subiendo publicaciones a Instagram y a Twitter en las que no negaba la existencia del virus, pero sí decía que era un virus creado por el nuevo orden mundial y todos estos temas por los que ella se negaba que la vacunara. No, y que te iban a poner un chip, eso también lo dijo, ¿no? La vacuna. La vacuna, que te iban a poner un chip. Porque iba a cambiar su ADN y de verdad lo hubiera visto como oportunidad. O sea, si crees eso, qué bueno, que sí te cambien el ADN. Un poquito de inteligencia artificial. No le vendría mal. Exacto. Oigan, bueno, justamente la producción de Masterchef Celebrity le pidió que se vacunara. Ella no quiso vacunarse pidiendo que respetaran su libertad de pensamiento. Y por otro lado, Rebeca de Alba ya salió del hospital. Ella también la hospitalizaron por complicaciones de COVID-19. Rebeca de Alba ya está en su casa y, bueno, está lista para regresar a grabaciones de Masterchef. Es complicado hacer una producción de ese tamaño en esta época, la verdad. Pero es lo que hemos estado platicando aquí. Ya deberían empezar a pedir certificados de vacunación, como lo hace Netflix o como lo están haciendo en otras producciones del mundo. ¿Qué haces cuando uno de tus concursantes o no concursantes que no quiere? Pues exacto. Tienes que decir, ok, respeto, pero no puedes estar aquí. En el evento este de los equipos sí nos hicieron una prueba tal cual. Y un poco, o sea, salimos negativos. De hecho, lo compartí justo que salí muy negativo. Pero el tema es el protocolo de salud es positivo. Y es justo ese tema, ¿no? Sí, porque ya estuviste en contacto. O sea, ya estuviste en contacto con gente. Y ahora también, esas pruebas rápidas de antígeno, los doctores, no lo estoy diciendo yo, pero me lo ha dicho mi doctor, son más efectivas cuando ya presentas síntomas. No cuando no estás presentando ningún síntoma. Cuando no tienes ningún síntoma, la que no falla y a veces falla es la PCR. No, y además la de antígeno, también hablando médicamente, puede ser que te dé un falso positivo, porque los que ya están vacunados, por ejemplo, pues tenemos una alta cantidad, por supuesto, de anticuerpos. Con suerte. Entonces, con suerte. Entonces, puede decirte, ay, pero son anticuerpos realmente lo que tienes. ¿Cómo te dice? Ay, 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 brinca, brinca. Bueno, ya no hay que quitarles el tiempo. Bueno, la moraleja aquí es que hay que vacunarnos, ¿no? Ay. Ay. Oigan, bueno. Siguiendo aquí, ya les había contado que Pedro Almodóvar será el encargado de abrir el Festival de Venecia, con su nueva peli Madres Paralelas, que estará protagonizada por Penélope Cruz. El festival se va a llevar a cabo del 11, digo, perdónenme, del 1 al 11 de septiembre, y con esta película va a estar compitiendo por llevarse el león de oro. La peli trata sobre dos mujeres que se embarazan por accidente y se conocen a punto de dar a luz en un hospital, y esta situación, pues, las termina uniendo de por vida y ahí empieza la trama de la historia. La noticia es que el lunes el diseñador del cartel de Madres Paralelas subió a Instagram el cartel, y... Pues podemos ver que el cartel es un pezón. Y nosotros también lo censuramos ahorita, pero qué mal censurar así al pezón de la mujer y el del hombre, no. Eso es lo más triste, ¿no? En pleno siglo XXI que sigamos sexualizando el pezón femenino y a contraste del pezón masculino, que sí, sí, puede salir en todos lados, es una estupidez. Además. Y en el contexto de la lactancia, justamente eso fue lo que pasó. Él sube a Instagram el flyer, Instagram se lo baja, y luego él lo vuelve a subir diciendo, vuelvo a subir la publicación, como era de esperar, Instagram ha eliminado el cartel que hemos hecho para la última película de Almodóvar. Por ahí salen las especificaciones que Instagram tiene para bajar contenidos pornográficos, y dice que en contextos de lactancia no bajan las publicaciones. Ahora, ¿cómo? Digo, claro, es de dos mujeres, pero ¿cómo supieron que era un pezón femenino y no un pezón masculino? Sí, se ve, se ve. No, es que yo no lo he visto, yo no lo he visto. Es un close-up, o sea, también... Es que el tema es que a veces la inteligencia artificial es muy tonta, porque sí necesita, o sea, sí identifica que existe eso, pero necesitas ahí un humano... Y la natural más Luisito. ¿Mande? Bueno, bueno, también, pero es que ahí de pronto necesitarías un humano que viera el contexto y dijera... Con criterio. Exactamente, que entrara el criterio. Y sí existe, o sea, Facebook tiene gente que está checando contenido reportado, pero también a veces es la inteligencia artificial la que se encarga de bajar estas publicaciones. Supuestamente. Entonces, sí, sí, o sea, es un pezón como que está en una silueta de un ojo, como si fuera un ojo que está llorando, pero bueno. Así Instagram, la peli de Almodóvar, se estrena el 10 de septiembre en cines y se ve que va a estar muy buena. Y para terminar, bueno, ayer Kylie Jenner festejó su cumpleaños número 24, esta modelo empresaria socialité, que es la menor de las hermanas Kardashian-Jenner, perdón, celebró su cumpleaños lanzando una nueva colección de maquillaje, que bueno, seguramente la va a hacer un poquito más millonaria. La llamó 24K o 24K en alusión a los años que cumple y publicó unas fotos en Instagram en las que la verdad se ve bastante guapa, toda pintada de dorado. La publicación consiguió más de 5 millones de likes en menos de 24 horas y además en sus stories, pues, publicó que la pasó bastante bien. Un brunch que se veía buenísimo, una sesión de pintura con amigas y un montón de flores. Y bueno, nada más para que nos duela en la cartera. Tu pilón, te damos tu pilón. Para que nos duela en la cartera, en el ego y en la edad, mi querida Maca, Kylie Jenner con 24 años de edad tiene 620 millones de dólares. Pues, ya, Jimmy, ya, ya, ya. Casi me alcanza, casi me alcanza. Ya casi, por dos milloncitos. Exacto, ya por nada, ¿eh? Me tengo que aplicar por nadita. ¿Quieren Macabrón? Sí. Oigan, gracias, yo les agradezco muchísimo. Vamos a lo Macabrón. Déjame, pero déjame presentarte. Por favor. Vamos a la sección más deseada de este programa, el Macabrón.